Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Adolfo Riva Palacio. Vamos a platicar de Caos, el inicio. Caos Walking. Lo voy a hacer con spoilers. Ya inclusive salió del Top Ten, pero no quiero dejar de comentar porque la vi. Muchísimas gracias. Bienvenido, bienvenida. Y comenzamos. Oigan, Caos Walking está dirigida por Doug Liman, que es un director que hizo The Born Identity. Es un director de mucho oficio. Hizo también Jumper, que no fui muy fan, pero bueno, cumple. Y sobre todo Age of Tomorrow, esa en la que Tom Cruise se moría varias veces, que era Live, Die, Repeat. Creo que ese era su eslogan. Entonces, él tenía que morir varias veces y de esa manera iba como aprendiendo, como videogame, ¿no? Bueno, esa película me gustó. Y ahora viene con Caos Walking, o Caos, el inicio, basada en el libro de Patrick Ness, que se llama The Knife of Never Letting Go. El cuchillo que nunca te suelta, o nunca suelta el cuchillo, o el cuchillo del nunca te suelto, no lo sé. Como le pusieron en español. The Knife of Never Letting Go. Y tiene un reparto espectacular. Fíjense nada más. Es un reparto de ensueño. Tom Holland, el papel protagónico, tu Spider-Man. Daisy Ridley, ¿no? Esta chica de Star Wars. David Oyeloyo. Tienes un gran actor en David Oyeloyo y tienes ahí un afroamericano. Tienes blancos, afroamericanos, latinos, asiáticos, todo. Marx Mikkelsen, que me parece uno de los mejores actores de nuestra época, con un carisma apabullante. Excelente, Marx Mikkelsen. Demian Bichir. Oiga usted, nuestro querido Demian Bichir, que tiene escenas con Marx, con Tom, con Daisy, y me encanta verlo ahí. También tiene un carisma increíble. Fantástico. Cynthia Erivo. Oiga usted, esta chica fue nominada al Oscar el año pasado. Nick Jonas, que seguramente lo recordarás por Jumanji. En fin, es un reparto de ensueño. ¿Cómo lograron este reparto? Es tremendo. Para presentar una historia que no tiene el menor sentido, que no tiene ni pies ni cabeza y que es una historia como el epítome de esta época en contra del hombre, ¿no? A ver, la trama sucede en un planeta distópico futurista en donde aparentemente no hay mujeres, hay humanos y también alienígenas, al cual llega Daisy Ridley. Se estrella su nave y justamente se estrella, casualmente se estrella donde está el pueblo de estos humanos, de estos hombres. Y Tom Holland la quiere ayudar porque Marx Mikkelsen, que es como el sheriff de este pueblo, claro, pues en el momento que se entera que hay una mujer y que viene de otro planeta o que trae una nave, claramente de la tierra, pues dice yo quiero irme a esa nave, quiero que me recojan de este planeta. Y entonces la vida de Daisy Ridley está en peligro y Tom Holland la ayuda a escapar. ¿A dónde? A no sé, a algún lado del planeta. Y dentro de esto hay alienígenas y resulta que no estamos en la tierra, que estamos en un planeta alienígena, pero resulta que parece Canadá, que parece cualquier bosque de la tierra. Hay una película que se llama Amazon Women from the Moon, las mujeres amazónicas de la luna, que es una sátira de todas estas películas y de hecho de muchas porque es como una serie de sketches espectacular. Yo la vi en los ochentas y me hizo reír muchísimo, pero uno de los sketches habla precisamente de las mujeres amazónicas de la luna y supuestamente está satirizando estas películas de los cincuentas en donde llegaban al planeta alienígena y era como así Kansas, había árboles y todo. Y dentro de ese sketch, uno de los personajes cuando ve la tierra que es igualita, bueno, esta tierra alienígena que es igualita a la tierra, dice, mmm, qué barbaridad, qué planeta tan diferente, precisamente burlándose de aquellas películas de los cincuentas que llegaban a este otro planeta y era la tierra. Así me pasó. Digo, ¿esto es el planeta alienígena? Caray, y además ellos son como cowboys. Digo, ¿esto es cowboys versus aliens? ¿Qué es esto? Muy raro, muy extraño. Pero ahí te va la cereza del pastel. Resulta que en este planeta no hay mujeres humanas y a los hombres se nos ven los pensamientos. Todo lo que pienses se ve en una especie de lo que ellos llaman el ruido, pero nada más lo escuchas con palabras, sino lo ves, ves imágenes. Entonces todo el mundo se ve lo que están pensando. Lo cual de entrada me parece un concepto muy difícil de creerte. Esto pasa en este planeta, no te lo creo. Pero bueno, a partir de que llega ella, a las mujeres no se les ve ese ruido. A las mujeres no podemos ver lo que están pensando ni nada. Y digo, wow, esto, ¿quién escribió? Esto es como el epítome de esta época en donde los hombres son los desgraciados, ¿no? Y piensan puras porquerías y las mujeres son tan puras y no hayas, no es ni necesario ver lo que piensan. Y es como el deseo de toda mujer ver lo que estamos pensando todos los hombres en todo momento. Y resulta que no fueron los alienígenas los que acabaron con las mujeres, sino los hombres. Digo, ¿es en serio? Así de estúpidos somos. Mátate a todas las mujeres. ¿Por qué? Porque nos están viendo los pensamientos. Y como somos tan malos por naturaleza que pensamos pura mamá, pura por cochinada. Entonces, y ellas se dan cuenta, mátalas. Oye, ¿y cómo nos vamos a reproducir o cómo va a estar este asunto de la especie, de la, ahora sí, de la prolongation de la speciation? ¿Cómo le vamos a hacer? A ver cómo le hacemos. Pero mátenlas a todas. ¿What? No, bueno, o sea, de verdad pareciera el reflejo de un pensamiento en donde los hombres son tan malos que cómo quisiera ver lo que están pensando. Ah, ¿ya ve lo que están pensando? Nada más piensan en puras porquerías. Y nos meten, ¿ves? Tengo razón. Nos terminan matando. Me parece terrible. ¿Y qué quiere hacer el malo? ¿Qué quiere hacer el héroe? ¿A dónde van? ¿Qué quieren? No tienes objetivos claros. Nada, no sabes nada. Toda película se define. Un personaje tiene una necesidad dramática y algo se le opone. En otras palabras, ¿qué quiere el personaje protagónico y qué se le opone? Partamos de ahí. ¿Qué quiere Daisy Ridley? ¿Regresar a dónde quieren ir? ¿Qué? ¿A dónde van? Demian Bichir, que es el papá de Tom Holland, le dice vete a este otro pueblo porque ahí es donde llegamos. ¿Para qué? Para avisarle a que aterricen los de arriba, que de plano son, tienen una tecnología tan avanzadísima que pueden traer una nave del tamaño de un campo de fútbol o más, o varios campos de fútbol, pero no pueden ver lo que está pasando. Si nosotros con nuestra tecnología pinchurrienta ya podemos ver, tomar fotos del espacio y ver el número de serie de un billete, estos güeyes no. Entonces cuando se estrelló Daisy Ridley, ah, pues entonces ya no hay comunicación, ya no sabemos qué está pasando. Oye, ¿no tenía que comunicarse hace como tres meses? Pues entonces ellos tienen que llegar a este otro lugar sin saber qué va a pasar para poderse comunicar con los de arriba que aterricen. ¿Y Mads Mikkelsen qué quiere? ¿Matarla? ¿O eventualmente qué? ¿Convencer a los de arriba que desde que, si se acuerdan que nosotros somos humanos, llévame de regreso? Porque en este planeta se nos escuchan los pensamientos. No, no, no. No tiene ni pies ni cabeza, es un concepto aburridísimo y no puede ser que con este reparto terminen haciendo una película que te aburre, que no tiene ni pies ni cabeza, que no puedes involucrarte con los personajes, que entiendo por ahí que hubo reediciones, que hubo refilmación, porque esto estaba, imagínate si esto es lo que compusieron como estaba lo anterior. Terrible. Entonces, no me involucré, no les creí nunca nada, me dio gusto ver a Demian y ya. Y bueno, los actores son buenos actores, entonces hacen lo que pueden con lo que les entregan. Pero de verdad, ve el reparto y no jalo. Tú ves ese póster y dices, aparte de tener un buen reparto, voy a destruir ese reparto, porque era para poner a todos estos en el póster. Ah, no, te ponen de lado a Tom y de lado a Daisy y les metemos sombra. Hacemos un póster muy raro. No entiendo ni siquiera qué estoy viendo, este es el espacio, quiénes son. Es más, no se reconocen los actores por el póster. Y lo peor, le cambia el nombre. La novela que si algo de fan base tenía, The Knife of Never Letting Go, me parecía mejor título que la cochinada de Chaos Walking. Jesus Christ. Pónganle cualquier otro título, pero decidieron matar esta película desde el póster. Porque estoy seguro que con un póster al estilo Avengers, en donde pones a todos estos personajes de frente, te juro que llenas. Tom Holland, así, y Daisy Ridley acá, y Max Mikkelsen, y Oyo Yellow, y Cynthia Eribo, Nick Jonas, y así. Te juro, y Demian Bichir, te juro que metes más gente y le pones otra cosa. The Knife, el cuchillo, no sé. Pero de verdad, aquí no sé hasta dónde tuvo Doug Lyman decisiones o el estudio para poder asesinar este proyecto. Es terrible la película. Yo le voy a poner un 29 a esta película. Creo que es lo peor hasta ahorita que he visto este año. En fin, por eso quería hablar de la película, porque le dije, traigo ganas de despotricar contra alguien. Entonces fue contra esta película. Caray, qué barbaridad. ¿Cómo puede pasar eso? En fin, ¿a ti qué te pareció? ¿Tú la viste? ¿Fuiste de los pocos que estábamos en esa sala de cine? Platícame qué te pareció y ponme tus comentarios aquí abajo. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete al canal. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima.